Es solo por tu amor que yo vivo, por favor no me encuentras nunca el dolor de vivir sin tu calor y tu pasión. Serían las noches eterno abismo, si supiera que tu dueño no soy yo, que tu dueño no soy yo. Tu amor me conquistó, y solo tu, solo tu amor me conquistó. Así como lo hicieron un día Cristóbal Colón, tu amor cruzó las turbias aguas y conquistó mi corazón. Plantó su bandera en vírgenes tierras, dijo esto es mío y no hay quien me mueva. Como lo hicieron ya los gringos al llegar a la luna, diste un solo paso y mi vida fue tuya. Como dura reina quien domina su duro imperio y la manera como lo haces. Mereces un premio porque juro antes de lo que desde aquel día. Los minutos son horas sin tu compañía, encuentro sentido en esas tontas palabras. Y los poemas de Neruda son solo palabras que tu amor es como droga, que me vuelve sensible. Percibo el aire, lo imperceptible es como el uno, dos, tres, que marca mis pasos. Sin ese ritmo en mi vida soy un fracaso. No solo por tu amor que yo vivo, por favor no me pongas nunca el dolor de vivir sin tu calor y tu pasión. Serían las noches eterno abismo si supiera que tu dueño no soy yo. Que tu dueño no soy yo. Tu amor me conquistó. Y solo tu, solo tu amor me conquistó. Quiero decirte, quiero contarte, quiero cantarte y expresarte, pero mi pobre ingenuamente no hace más que compararte con el aire, con el mar, con la tierra, con el fuego. Y es que encuentro tu pasión, la fuerza de todos ellos. Tu boca la esencia que purifica mi alma, tu rostro la clave que inmediato me desarma. Y no he visto algo tan bello como tu cabello, dulce tela de satín en la cual me enredo. Pero me mata el hecho de saber que no soy tu dueño, que te puede decir en la mañana cual furtivo sueño. Como el agua indomable que mis dedos escapa, como medieval ladrona de espada y capa. Tengo miedo que esos ojos ya no sean para mi, los recuerdos sean lo único que me queden de ti. Que te escapes como el aire, que se escapa un globo, que te escapes en la fase de algún feroz lobo. Yo sé que tanto amor puede sonarte a locura, pero no me culpes, eres tú quien juega con mi cordura. Cuando juegas a la mala, te haces la dura. De repente eres calor, amor, pasión y lujuria. Eres linda, eres loca, eres justo mi tipo, quiero ser tu demonio, también tu angelito. Concluyo que el amor es de lo más frustrante, entre palabras busco, pero no hay una que canse. Que quiera decirme más que mil palabras, que encuentro, no encuentro, porque es algo inexplicable nuestro amor. Que solo resta decir, tu amor me conquistó. La, 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 solo tú, solo tú, solo tú, amor me conquistó. Solo tú, solo tú, amor me conquistó Solo tú, solo tú, amor me conquistó Solo tú, solo tú, amor me conquistó